Después de todo lo pasamos bien, y aunque canse de correr, han visto la misma piel de ayer, el mismo cuento que acabó tan mal, la historia que termina con mi funeral, no estoy aquí, ayer me fui, no recuerdo, todo se vino a favor, yo también. Quedé tan atrapado, me escapé, se fueron todos al amanecer, Oh my God, he's killing me. Quedé contando piedras en esta pared, abrazando a las olas donde me ahogué. Oh my God, he's killing me. Brotando para dentro desperté, una siniestra suerte, venme a recorrer. Decontraré la historia de mi venacer.